hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo este día vamos a unos 15 años que nos han invitado y por acá me acompaña mi esposo jonathan y acá está ángel después lo vamos a mostrar porque no se miraba atrás está escondido no se mira por la luz y espero que les guste el vídeo así que acompáñennos noviembre 2023 muchas felicidades también vamos a pasar a un punto más especial por favor pónganos mucha atención que ya se nos adelantaron damos este tiempo sagrado en conmemoración de las personas que ya se nos adelantaron un minuto de silencio no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y es así Como ponemos música Y luego se empieza a bailar 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 Más que este tiempo de barcos Dos, tres, dos, tres No termine jamás Más que este tiempo de barcos Dos, tres, dos, tres Y luego se empieza a bailar 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 Pleno por nosotros Si está al mantra De muchos años Más Ok Puede tomar su lugar Puede pasar Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, ya están listos y ya están preparados. Bueno, señoras y señores, vamos a contar tres y a la cuenta de tres, la señorita Allison Yulisa va a proceder a partir el pastel, este es su pastel, celebrando 15 años y vamos todos, nos ayudan, decimos, uno, dos, y tres, fuerte, fuerte el aplauso para Allison Yulisa. Muchísimas felicidades, gracias por 15 años. ¡Ahora sí! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Perfecto, hermano! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!